¿Quién hubiera dicho que Depol tiene cositas de nuestra edad? Vamos a ganar la Copa América 2021 en Brasil La última vez que Argentina había gritado campeón había sido en el 93, con el coco vacío Yo siempre me tengo fe para todos De ahí, hasta el año pasado hubo un millón de desilusiones Tanto en los mundiales como en las Copas América 2004 y 2007 perdimos la final con Brasil Y 2015 y 2016 Nos ganó Chile La mufa que teníamos hermano Messi había perdido 4 finales ya Pero en Brasil la rompió toda Metió 5 goles y 4 asistencias para llevarnos a la final La selección no llegaba como candidata ni a palos Pero de a poco empezó a aparecer el equipo Con tapados como el Dibu Martínez Que en semifinales si copatió a los colombianos Se los comió y los dejó afuera por penal La saca hasta con la chota El resto es historia De María picándola para la eternidad por arriba en el maracaná Messi llorando arrodillado Haciendo feliz a un pueblo después de 30 años Así termina el aniversario de la Copa América Y ahora te pregunto a vos ¿Qué promesa harías para dar la vuelta en Qatar? ¿Qué promesa harías para dar la vuelta en ácabode? ¿Qué promesa harías para dar la vuelta en Qatar?